Bueno, estamos de regreso y vamos a platicar con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Ernesto Prieto Gallardo, es ahora el dirigente, tiene ya un año al frente de este partido político. Bueno, se volvió particularmente notorio este domingo que pasó hace ocho días, cuando él y un grupo de militantes de Morena protestaron con unas pancartas ahí en la inauguración informal, digamos, del nuevo Palacio Legislativo de Guanajuato. Ernesto, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, señor Arnoldo. Un saludo a todos los amigos y amigas que ven este importante medio de comunicación. Sí, efectivamente, el domingo de la semana antepasada estuvimos en el Palacio Legislativo, nos invitó el compañero Alejandro Landero, nos invitaron del Congreso del Estado y acudimos para manifestar lo que muchos guanajuatenses ya es general, el descontento, la inconformidad con lo que sucede en el Estado de Guanajuato. De recordarle al... Con varios temas, ¿verdad? Así es. Digo, la inseguridad, el derroche, que por ejemplo, reflejado en ese palacio. Sí, es un monumento a la opacidad, a la corrupción y a los excesos de nuestros gobernantes aquí en Guanajuato. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué reacciones hubo? ¿Algún tipo de reclamo? ¿O todo pasó bien? Pues, este, no tuvimos ninguna agresión, ningún llamado de atención, este, pues, en general se portaron muy bien, pero obviamente, pues, no quedaron contentos, quedaron inconformes. A ellos no les gusta que los cuestionen, que los evidencien ante la ciudadanía. ¿A tu diputado le hicieron algún tipo de reclamo en la Junta del Gobierno? Pues, que yo sepa, no, eh. No he platicado con él de ese tema, pero hace poquito lo vi, no me dijo nada, seguramente no le plantearon nada. Bueno, y fuera de eso, ¿cómo está Morena en Guanajuato? No recibieron malos resultados electorales. Creo que tienen varios regidores, ahorita me platicas bien cuántos, tienen un diputado para hacer una primera presentación en elecciones en un estado que es muy refractario a la izquierda. Vemos que el PRD no ha logrado crecer en mucho tiempo. Creo que no les fue mal. ¿Cómo van ahorita, después de un año? Bueno, pues, vamos bien. En nuestra primera participación, que fue el año pasado, en el 2015, obtuvimos el registro a nivel estatal. Estamos recibiendo una prerrogativa que como derecho por ley tenemos. Tenemos seis regidores en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, en Salamanca, en Silao y en Apasó de Grande. En el Correo Industrial de Manos, faltó León. Sí, pues es importante. Así es, en León tuvimos el detalle de que el IEJ, de forma irresponsable, en su momento nos negó el registro y después recurrimos al tribunal estatal y nos permitieron reincorporarnos, pero nada más ya con un mes de campaña perdida. Entonces, en León íbamos bien, pero nos atajaron a la mala. Y luego aquí también tuvieron un conflicto con un dirigente que salió, ¿no? Sí, pero sobre todo fue el tema de que nos negaron el registro inicialmente y nos quitaron un mes de campaña. Pero ustedes sortearon sus posiciones en las planillas. O sea, llegaron gentes que recibieron, pues bueno, que fueron beneficiadas por un sorteo. Y luego hay algunos regidores que han pedido licencia. ¿Cómo valoras ese método para elegir a los representantes? Pues fue una decisión que se tomó en la máxima instancia de Morena, que es en el Congreso Nacional, que tuvimos el 15 de septiembre de 2014. Ahí se solicitó que los espacios de representación proporcional, la selección de nuestros candidatos, de nuestros aspirantes, sea directamente un procedimiento de insaculación, que pues a algunos no les parece, a otros sí, pero en general creemos que Morena es el único partido que le da verdadera oportunidad a la gente común y corriente, la gente de a pie, que somos la mayoría, de poder acceder a un cargo público. Tenemos personas que fueron electricistas, maestros albañiles, amas de casa, tenemos de todo. Y pues yo creo que el pueblo tiene que haberse representado en sus gobernantes. No haría falta, Ernesto, que también capacitaran a sus representantes, que Morena se reflejara más en el debate público. Nosotros vimos en Guanajuato, donde un regidor abandonó el cargo, pidió licencia. Tu diputado en el Congreso no ha participado mucho. ¿Crees que este buen resultado electoral se está reflejando en un crecimiento político en el debate público? Pues mira, precisamente los compañeros están en un proceso de aprendizaje, están aprendiendo a marchas forzadas. El compañero Alejandro Landeros de un tiempo para acá ha evolucionado. Obviamente pues todos tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas. Estamos en contacto con él, en comunicación. También tengo que reconocer que en el tema del debate público Morena se ha enfocado más al tema organizativo y sobre todo al tema de la reestructuración partidista interna, porque somos un partido nuevo. Entonces nosotros estamos ahorita en el año de la institucionalización de Morena. El próximo año nos van a ver hasta en la sopa nuestros gobernantes y en general la clase política. Ya irrumpieron de alguna manera en el debate público con esta manifestación del Palacio Legislativo. Así es. No habría que... Digo, fue espectacular, se vio en televisión, rompió una especie de pacto de silencio que hay en Guanajuato entre los partidos políticos. Pero luego, ¿qué sigue después de eso? Pues mira, número uno, nada más aclarado, nosotros no tenemos ningún pacto de silencio con la clase política, con el gobernador. Morena es el único partido de oposición, lo demostramos ese día. Todos los demás aplaudían o guardaban silencio. Morena fue el único que señaló puntualmente... ¿Una diputada de oposición presidía la Cámara? Pues sí, pero es parte de las componendas, ¿no? Que tienen los acuerdos del reparto de posiciones. Pero Morena no es así. Sí, tienes razón, lo que hicimos hace dos domingos, pues hay que continuar. Y así lo vamos a hacer. Y ahorita, pues tenemos la visita de Andrés Manuel López Obrero, que... ¿Quién mejor para hacerlo? ¿Cuándo va a estar por acá Andrés Manuel? El licenciado Andrés Manuel, nuestro presidente del Comité Nacional, va a estar el jueves 6, empieza en Pénjamo, y concluye su recorrido de conferencias colectivas, en donde se invita a toda la ciudadanía, el domingo 9 de octubre en León, Guanajuato, en la plaza principal. Va a estar en 12 municipios, 12 conferencias colectivas. ¿Cómo son estas conferencias? ¿No son mítines, propiamente, o sí, o es una variante? Pues es una exposición que hace nuestro dirigente nacional. ¿Lasas públicas? Así es, es abierta a todos los ciudadanos, a toda la gente de buena voluntad, a los que lo quieran escuchar. Incluso sus detractores, con mucho gusto pueden asistir para que escuchen el mensaje del licenciado Andrés Manuel. Él expone qué es lo que está sucediendo en el país, quiénes son los responsables de la tragedia que estamos viviendo como nación. También va a hablar, obviamente, del tema de Guanajuato. Y, finalmente, concluye con una... Exponiendo alternativas, opciones que tenemos como pueblo organizado para sacar adelante a nuestro país y a nuestra entidad. En eso, en concreto, se podría especificar en la conferencia. ¿Qué municipios son los que visita? Inicia en Pénjamo, termina en León, pero hoy en medio, platícame qué... ¿Cuál es el itinerario? Así es. Él empieza el jueves 6 de octubre. Empieza a mediodía en Pénjamo, en la plaza principal. Continúa a las 3 y media en Salamanca, en el Jardín Principal. Ese día, jueves 6 de octubre, termina en Irapuato, a las 5 y media en la plazuela Hidalgo. Al día siguiente, el viernes 7 de octubre, va a estar en Acámbaro, en la plaza cívica Miguel Hidalgo, a las 10 de la mañana. Continúa a las 3 de la tarde en Uriangato, en la plaza principal. Estamos hablando del viernes 7 de octubre. Después, él finaliza su jornada del 7 de octubre, el viernes, en Valle de Santiago, a las 5.15 en la Alameda. Después, tenemos el fin de semana, el sábado, a las 10 y media en San Luis de la Paz, en el Jardín Principal, el sábado 8 de octubre. A las 3 de la tarde en San Miguel de Allende, en el Jardín Principal. Y a las 5 y media en Celaya, en el Jardín Principal. Ya para el domingo 9, que es el último día de sus conferencias por el Estado, de su recorrido por la entidad. A las 9 y media va a estar en Guanajuato Capital, en la plaza de La Paz, a un costado del excongreso. Es cervantino, muy complicado que veas mucha gente en las 9 y media. Sí, así es. Pero bueno, la gente que está informándose, que es mucha... Sí, sí, pero va a haber una buena asistencia. Yo creo que Andrés Manuel es un hombre que arrastra a mucha gente, que mueve a mucha gente, que levanta pasiones. Y ahí va a estar presente. Y continuando, el domingo 9 de octubre va a estar a las 12 y media en la plaza principal, en el Jardín de San Francisco del Rincón. Y concluye su recorrido de 12 conferencias colectivas en León, a las 4 de la tarde en el Jardín Principal, a un costado de la presidencia. ¿Cuál es la intención? ¿Hacer crecer la militancia, la presencia morena, ir preparando ya el terreno para una eventual campaña presidencial? ¿Cómo está conceptualizado el objetivo? Mira, las conferencias son actividades que tenemos como partido, conforme a la ley. Es nuestro dirigente nacional, nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Es un hombre que en los últimos tiempos se ha erguido como el principal referente de oposición. Es un hombre que ha recorrido el país 3 o 4 veces, lo conoce como nadie. Yo creo que desde la época del general Lázaro Cárdenas no hay un personaje como Andrés Manuel que conozca el México profundo, el México de abajo, que lo palpe, que lo sienta. Y pues la finalidad es precisamente que la ciudadanía se informe, que la ciudadanía escuche de viva voz del licenciado Andrés Manuel pues cuáles son las alternativas que tenemos para sacar adelante a nuestro país que se encuentra en este momento en un despeñadero. El PRI con Enrique Peña Nieto no tiene ni pies ni cabeza. El país, el PAN aquí a nivel estatal, pues es una emulación. Aquí la inseguridad, la violencia, la falta de oportunidad, los empleos indignos, mal remunerados, pues es la dinámica del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de extracción PRI y PANista. De eso va a hablar. Así es, él va a señalar también puntualmente, a fiel a su estilo, quiénes son los responsables de la tragedia que estamos viviendo a nivel nacional y también quiénes son aquí en Guanajuato los responsables de lo que está sucediendo en nuestra entidad. La falta de empleo, la inseguridad al por mayor. ¿Cómo van creciendo como partido político? Lo que dices, la institucionalización. ¿Cómo están sus militantes? ¿Tienen un padrón confiable? ¿Qué me dices de este avance? ¿Comités municipales en cuántos lugares? Así es. Ahorita ya concluyó el periodo de los comités municipales que fueron electos en el año 2013. Tienen un periodo de tres años, ya concluyó. El Comité Nacional no ha sacado la convocatoria porque nos están pidiendo que primero... ¿En los 46 municipios? En este momento los comités ejecutivos municipales han dejado de tener funciones. Claro. ¿O estábamos presentes en todos? ¿O hay municipios donde no hay presencia? No, en algunos municipios no teníamos presencia, pero ahorita a través de la estructura que estamos conformando a nivel federal y a nivel local, en base a los distritos federales y locales, tenemos presencia en todo el estado de Guanajuato. Tenemos 37 enlaces distritales entre federales y locales y a través de ellos se está conformando la estructura de trabajo organizativo. Y esperamos ya tener los comités de base, los comités de protagonistas del cambio verdadero por sección electoral, que son 3.137 en todo el estado, para una vez teniendo eso, podamos solicitarle al Comité Ejecutivo Nacional emita la convocatoria para la renovación de los comités ejecutivos municipales que tentativamente se llevaría a cabo el año próximo. ¿Cuánto tiempo? Yo calculo que en marzo ya estaríamos al 100% de estructura por sección, a través de los enlaces federales y locales y de los responsables territoriales que le están ayudando en campo, visitando las casas, tocando puertas, en las colonias, en los barrios, en las comunidades, para conformar esos comités, que es nuestra unidad básica, que es nuestra estructura principal para generar una concientización y una información a la gente directamente en sus colonias, en sus comunidades. Muy bien. Bueno, entonces gira de Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana, ya nos dijiste, son varios municipios, 12 municipios, estará aquí en León, en Guanajuato, en el cordón industrial, empieza en Pénjamo. Ojalá haya tiempo para una charla, aunque sea telefónica, con él, un enlace telefónico. Claro que sí, yo se lo voy a plantear. Estaremos en contacto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Luego, tu medio es tan importante que, por supuesto, que Andrés Manuel tiene que, si usted nos lo permite, creo que todos somos importantes, pero sí es bueno poder platicar directamente con él y hacerle algunas preguntas. Muchas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias a ti. Ernesto Prieto es el dirigente estatal, presidente del Comité Ejecutivo. Ernesto Prieto Gallardo es su padre, Ernesto Prieto Ortega. No confundir, fue el anterior dirigente. Por cierto, ¿no se ve mal esto de que un hijo suceda a su papá? ¿Cómo fue tu elección? Pues mira, de inicio, la gente que no conoce el proceso o que no conoce la trayectoria de este, tu servidor, pues podría decir eso, ¿no? Pero la gente que ha trabajado de cerca en Morena en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador sabe que nosotros venimos trabajando desde abajo. Yo le digo a mis compañeros, siempre le digo a los dirigentes, no tenemos que olvidarnos de que somos base dirigente. Yo empecé como activista político, perifoneando, volanteando. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. ¿Y en militando? Bueno, Morena es joven, ¿no? Yo a solicitud de Andrés Manuel López Obrador, en el 2010, me encargué de la coordinación del Distrito 8, que es Salamanca, donde somos originarios. ¿Como PRD todavía? No, como Morena Asociación Civil. Entonces nosotros estamos desde antes de que empezara Morena y tenemos una trayectoria y aquí estamos. Bueno, era necesario hacerte la pregunta. Creo que sí. Ernesto Prieto Gallardo, dirigente estatal de Morena en Guanajuato. ¿Mantendremos contacto a partir de esto? Le he dicho que hace tiempo que lo estábamos buscando y no venían, pero ya establecimos esta comunicación. Voy a una pausa. Regresamos, tenemos enlaces con varios de nuestros compañeros en distintos puntos del Estado.